¡Cuándo revierte, Mejito! ¡A ver, Mejito! ¡Ya salen los pasos freguidos de Aldo Corza! ¡A ver, uno! ¡Vale, Mejito! ¡Eh!, 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 ¡Eh! ¡Eh!, 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 ¡Eh! ¡Claro que sí! ¡La Manola! ¡Ve extra! ¡Ve extra! ¿Cuál es tu nombre? Antonio Triguero. ¿Cómo así conseguiste la camiseta de la Pabula? Soy el primo de la Pabula. Lo máximo, qué orgullo. Palabras para el primo, palabras para el primo. Felicitaciones, muy humilloso de él. Cueva. Flores, le queda Cueva. Arriba, 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 arriba. Probó, llegó, armó la selección peruana. El remate de Cristian Cueva. Se va por el techo de la portería. Toca para el Coneja. Flores, le queda Yotuna al área. La Pabula, la Pabula se acomoda. Va a descargar. Tiro. Pelota que se va desviada. Pelota que se va desviada. El palo derecho de Venezuela. Ahí está. El goleador esmascarado. Buen la pelota arriba, Perú buscando a la Pabula. Ganaba primero en el fondo. El defensor. Que era Villanueva. Le queda a la Pabula, la Pabula. Va larga. La Pabula busca el centro. No llega nadie. Ahora sí, Carrillo, Carrillo, Carrillo. Llega Llega. Sí, ahí está la buena acción de la Pabula, el futbolista del Benevento de Italia, que sale de la zona del 9. Después Carrillo lo hace bien. Gool! 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 Pero no! Cristian Cuevas arriba, Perú. Aprovecha el error del fondo de Venezuela. Fiquita. Perfecto. y la pelota que le hace la curva a los corredores de Venezuela lo gana el local, lo gana Perú en la selva tremendo va la Padula, descarga la izquierda gigante Fariñes era notable un misil de la Padula estuvo tremendo el portero vinotinto cuando el juez del partido dice terminó, terminó, terminó en el Nacional de Lima ha ganado Perú tres puntos de oro para Perú uno a cero contra Venezuela el titular de este partido Cristian Bazaure un suspiro limeño en Lima con su gente un suspiro, un respiro si quieres también para Perú que logra su segundo triunfo en clasificatorias, su primer triunfo como local, no es una buena noticia para Chile porque supera la roja en la tabla de posiciones, a mejorar Venezuela ocho puntos en la tabla rumbo a Qatar, la selección de Ricardo Gareca un suspiro de la República y el cumplo de la República la región y el cumplo de la República fue el primer triunfo en la tabla de la República que era muy importante entonces, se nos despegando a la República